Querida Colombia. Viajó junto a su hijo Nicolás por todo Colombia, para convencer a los votantes de que él era la mejor opción para ser presidente. Lo lograron, pero a portas de cumplirse un año del gobierno, una bomba hace tambalear la casa de Nariño y a la familia Petro. Ingresaron a sus arcas y otros a la campaña presidencial del año 2022, donde resultó electo nuestro actual presidente, el doctor Gustavo Petro Urrejo. La teleserie Petro tomó un giro luego de que Nicolás decidiera colaborar con la Fiscalía. Aceptó los cargos de enriquecimiento ilícito y admitió que Dinero Narco entró a la campaña presidencial de su padre. Que sí recibió altas sumas de dinero, su señoría, de los cuales una parte de esos dineros fueron utilizados por el mismo señor Nicolás Fernando Petro Burgos y su compañera. Según la Fiscalía, Nicolás Petro recibió altas sumas de dinero del conocido narco Samuel Santander López Sierra, extraditado y libre desde 2021, y el hijo de un conocido empresario acusado de financiar grupos paramilitares y planear homicidios. Alguien escribió hoy que mi hijo había dicho que yo sabía que habían entrado dineros ilegales en mi campaña. El patriarca negó haber dado órdenes a su hijo de cometer delitos, pero el hecho de que Nicolás admitiera los cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos provoca un terremoto político en el gobierno de su padre. Si eso fuese cierto, este presidente se tenía que ir el día de hoy. Porque yo no soy Uribe, no soy santo. El presidente de Colombia se prepara para enfrentar el tsunami y comienza a mover sus fichas. Decidió entregarle poder a un abogado para que lo represente ante las autoridades que lo requieran sobre la financiación de la campaña. Esa plata tampoco era para él. Mira, aquí, aquí, él está robando, yo estoy robando, el otro está robando y todos estamos robando. Es la voz de Daisuris Vázquez, la expareja de Nicolás, quien detonó la investigación luego de una explosiva entrevista en marzo. Este audio es uno de cientos que maneja la fiscalía para armar el rompecabezas de dineros ilegales. Mientras el Congreso y el organismo electoral inician sus propias investigaciones que amenazan con poner en jaque al primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia.